y bienvenidos a otra vídeo reacción hoy vamos a buscar cualquier cualquier regional mexicano vamos a reaccionar a buscar regional regional mexicano 2023 regional hits music cual cual y por ejemplo este vamos a grabar 50 equipo 5 en el otro y seguro juegan mejor que tú sigues el plan controla sus habilidades la ulti ya coge muestra al azar se llama yaritza y su esencia yaritza y su esencia frágil se llama el tema frágil últimamente la música regional mexicana se está posicionando top mundial te creen que esto sea pasajero o es que se apodere del mercado de la música superando como el reggaeton incluso ahorita se habla mucho de peso pluma y 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 eso está bueno wey y 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